No es lo mismo No es lo mismo estar vacío que busca llenar la vida No es lo mismo estar a oscuras que estar ciego a la justicia Apareciste en mi vida y ya nada fue lo mismo Nada me es indiferente Ya no hay frío cuando hay abismos Me acompañas de camino y no da igual lo que opino Y me ayudas a ser fuerte al compartir el pan y el vino Hiciste arte mi corazón Y ya no puedo ser sin tu calor Quiero vivir en vena Quiero incendiar la tierra Reavivarla con el asco de tu amor No es lo mismo ignorarte que no verte en unos ojos No es lo mismo compartir que repartir los dos despojos No es lo mismo respetar que hacer caso omiso a todos No es lo mismo incomodarme que salir de mí hacia otros Apareciste en mi vida y ya nada fue lo mismo Nada me es indiferente Ya no hay frío no hay abismos Me acompañas de camino y no da igual lo que opino Y me ayudas a ser fuerte al compartir el pan y el vino Hiciste arte mi corazón Y ya no puedo ser sin tu calor Quiero vivir en vena Quiero incendiar la tierra Quiero invivarla con el asco de tu amor Quiero invivarla con el asco de tu amor Quiero incendiar la tierra Quiero invito a la tierra Quiero incendiar la tierra Quiero incendiar la tierra El Espíritu Santo